Néstor Gorosito surgió de las inferiores de River y debutó en Primera División en 1983. Se desempeñaba como mediocampista central, pero con el paso de los años se convirtió en un enganche de jerarquía fino y talentoso. En River registró 120 encuentros y 10 goles. Integró el plantel millonario de Héctor Veira, que arrasó en el Campeonato 85-86 y luego obtuvo la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental. Allí coincidió con dos cracks, como Noroberto Alonso y Enzo Francesco. A mediados de 1988, Gorosito recaló en San Lorenzo por pedido del bambino Veira y rápidamente inició un romance con los hinchas azulgranas. Allí pudo tener la continuidad que deseaba y su rendimiento estuvo acorde a sus expectativas. En su primera temporada en San Lorenzo, Gorosito compartió el primer lugar de la tabla de goleadores, con Oscar Derticia, ambos con 20 tantos. En la final de la Liguilla Prelibertadores, anotó un doblete histórico en el 4-0 frente a Boca, en Parque Patricios. Su gran nivel despertó el interés de varios clubes del exterior y finalmente se fue al Tirol de Australia, donde ganó la Bundesliga. En el verano de 1992, se produjo su primer regreso a San Lorenzo. Con goles y asistencias, fue el emblema futbolístico del equipo. En 1993, se dio el gusto de formar parte de la selección de Alfio Basile, que alcanzó el bicampeonato de la Copa América de Ecuador. Pipo acertó sus lanzamientos en las definiciones penales frente a Brasil y Colombia. La exitosa dupla que conformó frente a Alberto Acosta en San Lorenzo, se reeditó en la Universidad Católica. Gorosito la rompió y conquistó la Copa Chile y la Copa Interamericana. Tras un breve paso por el Yokohama Marinos de Japón, Gorosito inició su tercer ciclo en San Lorenzo y fue convocado por Daniel Pasarela para disputar las eliminatorias sudamericanas con la selección argentina. En el torneo clausura del 97, volvió a amargar a Boca con dos goles en otro 4-0 para el recuerdo, esta vez en el nuevo gasomato. Por esas cuestiones del destino, Gorosito no levantó ningún trofeo y en sus diferentes etapas con San Lorenzo, donde jugó 246 partidos y convirtió 69 goles. Un futbolista cerebral e inteligente, que era capaz de encontrar el pase imposible. Pippo brilló durante los 80 y los 90 y por eso lo incluimos entre las leyendas del productor argentino. Música 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 Gracias por ver el video.